Hola amigos del canal, ahora vamos a tener una tardeada de pesca aquí en el Fox River, aquí en Elgin, me quedan cerquitas de mi casa como unos 4 o 5 minutos, hoy viene conmigo A Jorge Rodríguez, Rodríguez Fishing, aquí acompañando a Sinaloa, me necesito el favor de invitarnos a pescar y bueno pues vamos a ver que podemos capturar el día de hoy, buenas tardes A Rodríguez Fishing para que nos sigan en su canal también en YouTube, está empezando él a echarle el apoyo, a suscribirse a su canal y vamos a empezar a preparar las masas que vamos a usar él va a estar usando la masa de fresa, yo voy a usar la masa con sabor a coco que en otro video ya hice y pues me funcionó, vamos a ver si aquí también me funciona en el río y pues a preparar la masa los ingredientes que voy a usar va a ser la avena y pan con pan molido, elote, elote dulce y aceite de coco, son los 4 ingredientes que voy a usar y preparar la masa deboard para la masa Vamos a echarle el aceite de coco Y recuerden siempre hacer la mezcla La batida a la masa con el juguito del elote O con agua de río Y un poquito de pan que ya tenemos ahí Que se nos va a empezar a perder Y nosotros ahí lo aprovechamos para utilizarlo Para que nos sirva Y ahí nos vamos a presentar Este año es una captura Y aquí estamos con la compañía del gran amigo O sea que hay gente que pasó Así que si está todo un reciclado Si puede presentar el momento con la captura Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Esta es de las cuatro, la primera que salió con pantalla atrás. Ya es viejita, porque ya van en la puerta, esta es de las cuatro. Ahí va la liberación señores de la carpa, ahí se fue y seguimos tirando líneas a ver si agarramos otra captura. Ahí está, una captura más del compa Jorge señores, vamos a ver, ¿se soltó? Ya van tres que se le sueltan, dos reventaron la línea y el anzuelo, pero este que se soltó. Vamos con la otra. Ahí está señores, otra del compa Jorge, vamos a ver si la logra sacar. Gracias. 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 Miren señores. Ahí está la luna. Qué bonita luna está ahorita. A las 9 de la noche, oscureciendo. Ahí estoy acercando la cámara. No más que no se va a enfocar muy bien. Muy clarito. Pero ahí la voy a alejar para que miren que es la luna. Ahí está. Miren. Ahí va agarrando forma. Ahí está. Pues ahí nos vamos a despedir. El compañero Jorge Rodríguez Fichin. Aquí anda ya recogiendo su equipo. Ahí está. Ya vamos a levantar las cañas. Aquí el compañero Jorge. Y aquí la caña que sigue picando. Pero ya. Es hora de irnos. Buenas tardes. Gracias a Campa Sinaloa por la invitación. Muy buenas capturas que tuvimos. Y bueno. Pues pegaron. Así son buenas capturas. Gracias. Y gracias ahí. Espero que sigan ahí a mi compa Sinaloa. Y que nos acompañe también en nuestro canal. Rodríguez Fichin. Ahí los esperamos. Buenas tardes. Ahí nos despedimos con esto. Toma miren. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.